¿Debería estar ya? A ver... Mierda, no. Tú no te abras. A ver... Se ve. Debería estar ya. Oh, ¿se escucha? Se escucha. A ver. A ver que también se escucha. Contra el golem. El golem. Ahora puedo vencer al... Al golem. A ver. Contra el golem. El golem. A ver. Ahora se puedo vencer al... Al golem. A ver. Le bajé el volumen al... Al juego. Digo, al... A la grabación. A ver si se escucha mejor. Tengo una... Puedo pescar. Se me acabaron las cestas. A ver. A ver. Voy a pescar en lo que... A ver. Que no. No puedo. No puedo si estoy... A ver. Voy a pescar un poquitín. A ver. A ver. A ver. A ver. Muchas. Y para hacer... Ah, espera. Algo que quería hacer también era... A ver esta mierda. Tengo... Topacio. Ámbar. Algo así. Estaba viendo como se hacen las... Algunas de estas. Algunas pociones. Por ejemplo este. Voy a hacer algo con esta. Este. Este es el que quería. Vale. Ámbar. Flor de luna. Y mala hierba. Oh, no tengo tanta mala hierba. Tengo que ir al... Al otro sitio. A la corrupción. A la corrupción. A pescar. Tengo que ir a la corrupción. Por aquí corrupción. Está al lado del este. A ver si esto cuenta como... Como lago. O aquí. A ver. Voy a pescar un rato. Después de pescar voy a hacer unas vías. Para aquel lado. Para acá. Para acá. Para acá. Porque quiero... Quiero hacer un camino para allá. Para el templo. Después de matar al... Al golem. Creo que viene el jefe del... Del templo. O del océano. No sé. El punto es que necesito un sitio para allá. Vale. Y voy a hacer vías del tren. Vías en vez de... Teletransportation. Que es mucho más... Más divertido el tema de... De las vías. Se tarda más, pero es más divertido. Vale. Voy a pescar un rato. Es zombie. Wtf. ¿Esto es para una misión? Objeto de misión. Vale. Caja dorada. Mierda. Se rompió el puto hilo. Caña de blanco fácil. Algo que podría ser también es... El tema de la... De la vía. A ver. ¿Dónde están los amigos? No, el tema de la vía no. Estaba viendo el... El directo anterior y... Siempre me equivoco con las palabras. Por ejemplo. Este para ser un... Un lago. Se necesita... Necesita ser más largo. Ya tengo todo preparado, así que voy a... Hacerlo. Espera. Si es este. Si es este. A ver. Si es este. No, no. 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 ¿Qué pasa? Según esto es lo que se debe hacer para hacer un deste de pesca, se deben hacer de 75 para arriba, 75 bloques, no me estoy explicando bien. Se supone que para que cuente un lago artificial se deben hacer mínimo 75 bloques, hasta 300. Lo voy a hacer así, a ver si alcanza el lago. Algo así. Voy a hacerlo doble. ¿Qué hora es las 8? También parece ser que la hora de pesca incluye. Lo voy a hacer así. No sé cuántos bloques serán aquí. Espero que sean muchísimos. Esto debería contar como el agua artificial. No sé cuántos bloques. No sé cuántos bloques. No, ya no hay agua. Me acabó el agua. Todavía hay un montón por acá. Vale, pues me la voy a llevar. ¿Debería de tener este? Sí, aquí está. No, aquí hay más agua todavía. Listo. Ahora se está conectado. Voy a llevar toda esta agua. ¿Qué tal? Adiós. ¿Qué tal? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esto todavía cuenta como superficie, así que no. ¿Por qué no se pone bien? 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 Mierda, acá se me acabaron las porciones de estas. Quiero ir a la corrupción para conseguir el pescado ese raro. Bueno, en lo que se convierte todo el bioma, esto va a tardar, así que lo dejo así. Voy a preparar el otro terreno. A ver... Ah, no tengo la armadura esta. Vale, me la pongo. Bueno, me lo llevo por ahora. Pesca. Este no. Estos son para pesca. Este no. Este es para este. Este aquí. Este hay que venderlo. Estas casi no las utilizo. O las dejo o hago algo con ellos. Mira, el pececillo zombie. Muy bien. En caso de que necesite esto... A ver este. Este también. El casco... Me lo llevo. Los gemelos tampoco los voy a utilizar. A ver... Gemelos... Aquí. Tengo dos de estos. Hay que vender uno. Semillas de fuego. No, no, no. No, no. Si no me sirve para nada el cañón, debería venderlo. Si no me sirve para nada el cañón, debería venderlo. No, no. Vale, no es todo. Esto no sirve para nada. ¿Cómo se llama el otro? Es de neón. Tetra de neón, ¿para qué sirve esa mierda? Tetra de neón, solo se vende y ya está. No tiene uso, solo puede ser vendido. Bueno, pues hay que vender esa mierda. A ver, el pez explosivo este servía para una misión. Bosque, cavernas, infierno. Cavernas o infierno. Hay un montón de peces raros. Las armas que también se pueden conseguir. Y todas esas que no tienen ningún uso. A ver, a ver. Pez bomba, se llamaba. Pez bomba, es un arma arrojadiza. No lo creía por una misión, ese también. Cualquier altura, cualquier bioma. Vale, es una mierda. Bueno, pues puedo vender este. Los demás me sirven para hacer cosas. Uno de oro. Siete de oro. Ningote de oro. Ningote de oricalco. Oro. Ningote de cobalto. No sé, no me sirve para nada este. ¿Para qué sirven los misiles? Tiene 40 de daño. Bueno, pero ahora lo dejo aquí. Un pescadito. Trece, no es mucho. Haré más después, cuando consiga. Reduce en 10 el daño sufrido. Pero solo tengo uno. Estará bien conseguir uno de estos. Estos tengo 5. Aumente un 20% la vida. Reduce el daño de las fuentes de frío. ¿Cuál es eso? Solo sirve para eso. ¿Y esto para qué sirve? Para lo de... ¿Recibir daño? A ver. Este... No, te teletransporta un... No, este no. No, este no. Sí. No, no. No, no. No, no. Muy bien. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Solo sirve para esto, ¿eh? Reduco el daño de las fuentes de frío. Este teletransporta a casa y el otro para... ...para jugar en multiplayer. A ver, voy a hacer las vías. Las vías se hacían con hierro. Trampilla, ¿para qué es esto? A ver. Aquí está, 50. Aquí también tenía todas estas. También tenía todas estas. Tienes que llegar, voy a dejar de ver. Bien, pero voy a dejar de ver. Aquí está. Llevo. esto va a estar muy complicado a ver, calma, calma en la puta si voy a tardar todo esto en hacerlo tal vez no es bueno ya a ver porqué, no esta activado esta mierda Es que es difícil atinar en la puta vía A chuparla Vía de mierda, hija de puta ¿Para qué es esto? Trampilla, ¿para qué? Trampilla, ¿para qué mierda es eso? A ver Mierda No fue venido a hacer Vías Son necesariamente bloques, puertas Completamente horizontales, son puertas Trampilla, ¿para qué? Trampilla, ¿para qué? Voy a ganar Aquí justamente En vez de que ¿Vale? ¿Vale? En vez de salir 了 home Vale, si se ponen automáticamente, de eso me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no era necesario, como es una subida, digo una bajada, no, una subida, va a ser una rompa. El problema es que no hay linternas. No, mierda, puta. No, mierda. No, no puedo volar si caigo en la puta vía. No, mierda. No estoy llegando. No, mierda. Si lo quito, también se traba. Hasta aquí llega el este. A no ser que haga algo así. No, también. ¿Cómo se hacen las rampas? No sé. Por eso tengo que saltarlo. No. 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 A ver... Se ve que la pruebo. ¿Dónde está la... Steam Punk era la que vendía cosas? Mierda, ¿qué tal está? No, no sé yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Báculo del lado... No, es verdad, esta poción también podría servir contra el jefe. A ver, ¿por qué casi no tengo pociones? Se hacían con... Aquí. Se hacían con cristales y con... Con algo más. A ver, a ver, a ver, a ver... No recuerdo con qué se hacían. A ver... Esta mierda... Espera, ¿por qué siempre me caigo y ahora no puedo utilizar una guía? Una... Trampa de estas. Una rampa. A ver, a ver cómo se hacían las... Putas de estas. Esas mierdas estas. Con hongos. Era con... Cristal y... Polvillo de hada. Y hongos. No sé. Agua. Me hago dos de estos. Y ya. Como sólo utiliza un cristal para hacer... Mierdas de esas. Mierdas de esas. Ah, sí. Vamos. Oh, vale. No cuenta como rampa. No puedo saltar cuando estoy en las vías. No. Ahora sí. No, ya me hice más vías. Mierda. Fui a casa y ya me hice... Oh, no. Mira, aquí está lo que querían. Una rampa. Mierda. Me la quito. No. Puta. A ver, si quito este... Se pone automáticamente... Mierda, este también. Algo así. Algo así. A ver. Más o menos... Por aquí. No. No, a ver. No, a ver. Joder. Lo están reventando. Mierda. Todo destrozado. Estos calzones son buenísimos. Mierda. 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 Que hago algo... Más vías. Es un poco más tardado, pero... Más divertido. ¿Dónde están? Mierda. 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 Cógere наши idiscales desde antes. Mierda. Joder, hasta aquí, prácticamente puede ser por aquí, por aquí avanzamos hacia arriba, en plan por aquí, no, no se puede, bueno, pasamos por aquí. Un gusonillo, a ver. Oh, un cuerno de unicornio, esto sí dan cositas. No, no tengo pociones para la aparición de enemigos, mierda. Hasta aquí lleno. No, 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 no. No, que mierda. No, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Voy a regresar y voy a hacer pociones para enemigos. Cuatro, voy a necesitar mala hierro. No, 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 no. ¿Cómo se hacen las pociones de velocidad? Ah, no tengo. Madera pezlada. Ah, madera de esta. Oh, ¿qué? Espera, ¿qué? No cayó No seんとó como querían No se supone que salta hasta allá ¿Ah, sí? Vale No, esta vez cayó menos Espera, ¿qué? ¿Por qué? Creo que no está funcionando A ver Voy a hacer una puerta aquí A ver, ¿por qué no salta? Ahora sí, ahora tampoco Toma, ahora sí Después aquí, hacia arriba ¿Por qué no salta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé, activa la hija de puta. Gracias por ver el video. Mira esta puta mierda. ¿Ves? ¿Está aquí? No, puta madre. ¿Está aquí? No. 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 ¡Eso es el que necesito! Che, ahora se corta el puto hilo Mala hierba, necesito mala hierba ¿Para qué servía? Para hacer otro tipo de pociones Che, ahora esta mierda no sirve Ah, un nevonki, bien No, lo vemos ¿dónde...? ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aumenta el daño. Gracias. Gracias. Aumenta el daño. Gracias. Solo florece uno. Solo puede florecer un tipo. A la vez. 99 15 ¿Dónde están las semillas estas? Semillas luz de luna ¿No las guardo aquí? Vale Bien, bien Vale ¿Para qué me recibe ese pez? ¿Para qué me recibe ese pez? ¿Para qué me recibe ese pez? Solo para esto Poción de amor Voy a chuparla ¿Para qué me recibe ese pez? ¿Para qué me recibe ese pez? ¿Para qué me recibe ese pez? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde pongo este? Lo voy a poner aquí. Este me lo llevo porque voy a hacerle cambios al este. ¿Algo así? No sé si será mejor el tema de la magia. Es que esta cosa no sirve mucho. Pero... como es a corta distancia. Sería... no sé... sería bueno venir a pescar pero... Quiero ver si puedo matar al... Al mierdas este. Lo que no sé es... Si la armadura será suficiente... Casi lo mato pero... Pero no es suficiente. Casi matarlo. Debo matarlo. No. 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 No es que se pierda de daño. Es muchísimo. No, algo que quería ver era el tema de la armadura del champiñón. Tengo que volver. A ver, creo que no tenía suficientes. Acá arriba debería haber más. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 300. Con 46 será suficiente. 21. Me faltan hongos. Aumento un 15% en el daño de las balas. El de los cohetes. El de las flechas. Este es para daño a distancia. A ver, ¿dónde está la...? Mierda, no tenemos suficientes de estos. Necesitaremos más champiñones. Acabamos. 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 Con este tengo 79 y solo tengo dos mierdas de estos. Será suficiente para matarlo. Tengo mucha más defensa. Tengo mucha más defensa. A cambio tengo menos camaradas. Mierda, déjala esta. ¿Vale? Mierda. Vuelo. Mierda. Mierda. Vele. Cómo me hagas. ¿Vale? El de las cejas. ¿Vale? Tengo una madre. Nosotros. Osotros. Derechos. Tengo una madre. Tengo una madre. ¡Gracias! No sé si será suficiente con esto. A ver, tengo que probar. Pero estos cabrones casi, no sé, son buenísimos. Oh, un puto cofre. Oh, un puto cofre. ¿Cuál será su mejor modificador? ¿Se caen las flechas o qué? ¿Cuál será su mejor modificador? 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 No, mierda. Que mierda. Otra vez. Y si pudiera conectarlos aquí también. Este hijo de puta. No, mierda. No, mierda. Esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar esta mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Ya no, mierda. Es que no hay nada que ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo invocarlo? 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 ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Joder! ¡Qué fácil! ¡Y ahora está preparado para morir! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Casi me mata el hijo de puta. Vale, pues sí. La defensa es la clave. 83 de defensa. ¡Mierda! Fuerza vital. Sí se me acabó el de las flechas. ¿Puedo matarlo otra vez? ¿Me la juego? ¿Cuántas me quedan? Mil. Una última vez. ¿Por qué no? ¡Hijo de puta! Ayer que me mató un chingo de veces. ¿Cuánto dura? Cinco minutos. Entonces todavía lo tengo, ¿no? Tres minutos. ¿Y el otro? Parece que no. Tres minutos. ¡Ahora, está claro, aquí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Llega beat a hell Claro, esta vez tomo su venganza, hijo de puta. Dos veces, no estuvo muy mal. Tendré que volver ahí si quiero recuperar estas mierdas. ¿Qué? Ah, vale, la luna de sangre. Este me lo llego en caso de que tenga que devolver esta mierda. ¿Qué? Ah, vale, la luna de sangre. ¿Qué? Ah, vale, la luna de sangre. ¿Qué? Ah, vale, la luna de sangre. Bueno, ya mate algo. No sé. A ver qué me da. ¿Qué? Ah, vale. ¿Qué? Ah, vale. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 A ver... ¿Esto? ¿Qué es esto? Cuerno de escarabajo Piño de golem Al final ya no hizo falta cambiar esto Proyecto Proyectil Stimper Notablemente la regeneración de vida Al no moverse Oh, la puta madre Vale, pues sí Oh, pero Es inmediato Este contra un boss de venir de puta madre, no me jodas Ahora mismo lo voy a probar contra ese Mierda A ver, a ver, ¿qué quería? Aquí Oh, me los llevo En caso de que quite el cable Las jodidas pociones de estas me ayudaron un chingo Tengo que ir a la corrupción por más peces de esos ¿Qué es esto? Ah, vale Stimper Disparar las flechas estas Esta es munición Explota con una metralla letal Sirve para el arco también Ok Tengo Tengo Ah, vale No, solo funciona con el No Solo funciona con el... Estas rebotan Estas queman No, solo funciona con una metralla letal Solo me queda una de estas La de reducción de daño estuvo bastante bien A ver Golpe con la fuerza de un golem Tengo 47 de daño A ver No tengo con qué probar No, sí tengo No, sí, tengo No, sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Entonces, vale, rápido. Si me quitara este, ¿cuántos pierdo? No, solo uno. Y al cambio solo tiene 39 de daño. No tiene mucho daño. Al cambio podría ponerme el de este y el de las flechas. Es que estas flechas son muy buenas viejo, este puto arco es puto dios. Tengo que preguntarle para qué sirven estas cosas. No, las cosas especiales no son mejor, no sirven para ser estas cosas. Alas de escarabajo, ok. A ver, alas de escarabajo, sirve que busco la poción. A ver, poción... La poción esta de reducción de daño en un 10% estuvo buenísima. ¿Con qué pescado se consigue? ¿Con qué pescado se consigue? Poción de ira, este es con la corrupción. Poción de furia. O aumenta el ataque crítico. Poción de furia. Emo piraña. ¿Dónde se consigue? La poción esta de resistencia. Reduce el daño recibido. Creo que era en la tundra. Emo piraña. ¿Dónde se consigue la emo piraña? Emo piraña... Aquí está el horario. A ver... El horario de pesca. De 4 am a 6 am. Está con un 30% más de efecto. De 6 a 7.30 pm también. De 6 pm a 7.30. De 4 a 6. De 4 a 6 y de 6 a 7. En la mañana y en la tarde. Muy bien. La emo piraña se consigue en carmesí. Mierda. No tengo carmesí. El evoncoy en corrupción. Espera, entonces, ¿quién me dio esta mierda? La... No, la de resistencia. Vale. Emo piraña no puede ser. Pez de cueva bilindado. Pez de cueva bilindado. En la cueva. Vamos a ver. Vamos a ver. Cualquier bioma. Bien, bien. ¿Para qué servían las estas? Alas. Alas de escarabajo. ¿Son mejores que las que tengo? Creo que no. El patinete volador tiene 86. 81. Las alas de escarabajo. Vaya mierda. ¿Abre el cohete? ¿Para qué servía? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vale. Somos 0 en comunicación los cohetes. Cohetes, cohetes. A ver, la motosierra. ¿Cuál es su mejor modificador? ¿Es buena esa mierda? 120 de daño. Es muchísimo. Mejor mejora, piadoso. A ver. Espera, ¿para qué sirvió? Para hacer una armadura. 20 de defensa, 23, 32. WTF. Oh, mierda. Me tengo que hacer esta mierda. Aunque eso se ve complicado. Eso se ve complicado. A ver, ¿cómo se hacía la... La poción esta de... De velocidad. Piadoso, el de su mejor mejor en la motosierra. Y el puño de golem, ¿cuál será? Poción de... ¿No está? Aquí está. Poción de rapidez. Cactus. Vale. Era fácil, pero no lo recordaba. Un puño de golem. Está interesante esta mierda. 76, el daño máximo. No tiene mejora. Ah, sí. Mejor es piadoso también. Vale. Piadoso. No cuesta mucho. Tengo 3 de pelotino. Piadoso. 171. Ya estoy. Esta mierda mal. 39 de crítico. 104. 171. Ya está a distancia. Tiene una buena cantidad de distancia. 85, el poder de la selva. 77. Vaya. Protege un chingo esa mierda. No, no. No vi que necesitaba. 44. Yo creo que sí me puedo hacer el este. En yunque de mitril. Necesito la coraza. Vaya. ¿Cuánto tiene este? 27. Con este. 32. Y dos. Joder. Es un chingo. Mierda. No sé que necesito la... El caparazón de tortuga. Habrá que ir a cazar tortugas. Antes necesito ir a la selva. Igual este. A ver. Ese lo voy a vender. Ese lo voy a vender. 5-2. 32-20. 82. Joder. Es una buena cantidad. Voy a dejar aquí. Yo sí. A ver. Cactus. ¿Dónde tenía cactus? Por aquí. Voy a dejar. Ese lo voy a vender. Me voy a vender. Gracias por ver el video. Creo que había un lago aquí. No, joder. Joder más. A ver si puedo pescar un par. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. ¿Cuánto tiempo llevo? Vale, debería ir terminando por aquí. Solo pesco un par de pescadillos de estos y termino. No sé si debería hacerme la armadura de champiñón. ¿Será mejor con el tema de las flechas y eso? Bueno, la defensa fue la que me ayudó. Bueno, también las pociones. Tendré que verlo. Tendré que hacérmela para ver qué tal está. Aparte, no sé cuál es su modificación, su modificador. Tal vez sea mejor. El problema sería la defensa. Pero si no es un buen modificador, se puede combinar con el caparazón de tortuga. De escarabajo. No, también necesito más flechas. Necesito cuernos de unicornio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.